Rosmarie Tapia, de Panamá para el Mundo. El interior, la ciudad capital y el extranjero. Estoy feliz de presentarles a ustedes mi más reciente novela, En el umbral del olvido. Esta obra representa una nueva exploración de los temas que me han apasionado a lo largo de mi carrera literaria. La memoria, la identidad y las profundas conexiones humanas que nos definen. Esta novela se adentra en la fragilidad de la memoria. La historia gira en torno a Ana, un personaje cuya vida cambia radicalmente cuando comienza a enfrentarnos. La pérdida de sus recuerdos, la angustia y la confusión que acompañan a la pérdida de memoria. También la lucha por aferrarse a lo que nos hace quienes somos. Desde el inicio de este proyecto, quise que la novela fuera una ventana a la experiencia de aquellos que viven con la enfermedad del Alzheimer, el impacto que ésta tiene tanto en los individuos como en sus seres queridos. La narrativa está impregnada de una profunda empatía y busca dar voz a quienes no pueden expresar lo que están viviendo. Uno de los elementos centrales en el umbral del olvido es la relación entre Ana y su familia. Cada miembro de su familia se enfrenta a su propia forma de pérdida y a la necesidad de adaptarse a una nueva realidad. Quisiera dedicar un momento para hablar de Alice, el esposo de Ana, que se convierte en su cuidador, demostrando un amor inquebrantable y una paciencia infinita. A través de Alice quise reflejar la dedicación y el sacrificio que muchas veces pasa desapercibido, pero que son fundamentales en el cuidado de las personas amadas. Su fortaleza, su ternura ante la adversidad. Alice es un ejemplo de cómo el amor puede ser un faro de esperanza y consuelo en los momentos más oscuros. También quiero resaltar al personaje del doctor Nelson Mendoza, un profesional competente, amable y empático, que va más allá del rol como médico. Actúa como guía y consejero para Ana y su esposo, brindándoles no solo información médica, sino también apoyo emocional. Y cómo mantener la esperanza en medio de la adversidad. Está al tanto de los últimos avances científicos en el campo del Alzheimer y se dedica a instruir a su paciente y a su esposo en las nuevas terapias y tratamientos que puedan ayudar a ralentizar el progreso de la enfermedad. La estructura de la novela está diseñada para sumergir al lector en la experiencia de Ana. Utilicé una narrativa que flutúa entre el presente y los recuerdos fragmentados del personaje, creando una atmósfera que refleja la confusión y la lucha por la claridad. Un viaje emocional que busca reconstruir una vida a partir de sus recuerdos dispersos. A través de la experiencia de Ana y Alex, quise destacar la importancia de la compasión, la paciencia y el amor incondicional en el cuidado de quienes sufren esta enfermedad. A lo largo de la novela, los lectores encontrarán momentos de profunda tristeza y desorientación, pero también de esperanza y resiliencia. Quise equilibrar estos elementos para mostrar la complejidad de la experiencia humana y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Es mi esperanza que en el umbral del olvido no solo informe y sensibilice a los lectores, sino también los inspire a apreciar la belleza de la vida y las conexiones que formamos con los demás. El proceso de escribir esta novela fue un viaje emocional para mí. Me sumergí en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y hablé con familias para entender mejor sus experiencias. Quería asegurarme de que la novela fuera auténtica y respetuosa, reflejando fielmente la realidad de aquellos que viven esta condición. Uno de los mayores desafíos al escribir el umbral del olvido fue capturar la subjetividad de la memoria y la percepción. La memoria no es una grabación perfecta de nuestra vida, es susceptible a distorsiones. Este enfoque no solo agrega profundidad a la historia, sino también que invita al lector a reflexionar sobre su propia relación con la memoria y el olvido. Espero que esta novela sea un homenaje a ellos y a todos los que luchan contra la enfermedad de Alzheimer. Quiero agradecer al editorial Mark Persson y a todos los que trabajaron incansablemente para hacer realidad este libro, su apoyo y dedicación. Fueron esenciales para llevar en el umbral del olvido a las manos de los lectores. Finalmente a ustedes, los lectores, les agradezco profundamente porque por ustedes escribo. Espero que en el umbral del olvido les toque el corazón y les invite a reflexionar sobre la importancia de la memoria, la identidad y las conexiones humanas. La memoria es frágil, pero nuestras conexiones y experiencias compartidas son las que nos definen y nos dan fuerza. Gracias por estar aquí, por compartir este momento conmigo. Espero que la lectura del umbral del olvido les dé una profunda reflexión. Muchas gracias. Gracias.